¡Pum! ¡Wala! Señoras y señores, aquí estamos con el primo, haciendo travesuras. Haciendo travesuras. Bueno, el día de hoy nos juntamos aquí y vamos a recordar de alguna manera los inicios de Juan Gabriel. Digamos que para mí, en lo personal, con esta canción yo me enteré de que Juan Gabriel existía y no hace mucho tiempo, ¿verdad? Se nos va, pero nos deja un gran legado, nos deja buena música, buenos sentimientos, desahogos, recuerdos, memorias, hasta el cielo. Hasta el cielo. Y esta es una de las canciones con las que yo algún día lo escuché cuando estaba morrillo y que me encantó. Seguimos vivos, seguimos jóvenes, seguimos con ganas de comernos al mundo. Gente, un cariño al primo de Univision en la calle. Voy por la calle de la mano platicando con mi amor y voy recordando cosas serias que me puedan suceder. Ella me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar. Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho muy feliz. También sé que al decirte que soy pobre, no vuelvas a sonreír, que me va. Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies, pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer.